El Candel a la puerta lo dijo a Peter Parker, control, let's go to control, este, sale electro también, salen todos villanos de Spiderman, que hijo de puta, vas para el techo o vas para abajo, yo estoy abajo, yo estoy abajo, porque cayó un cronocobrillo aquí, que es sin bala, porque haría esta pistola, dime, dime, salúme tu cero, cero, vete ya, cuantos son, el tipo, había uno, pero hay más en el techo, y le metí los puestazos y no se murió, y le caí de espalda, abajo yo creo que tengo gente, uno abajo, ¿qué tú dices? que tu pistola no es buena, muchacho, mira esta, esta es buena Pedro, la LC, ¿dónde está eso? ok, ya lo vi, papi segundo piso, voy a comprar lorado, había más gente, no, no, este cogió la MAC, este cogió la MAC, sí, aquí hay gente, yo había cogido la MAC, la MAC, pues papi, la que estoy usando, estoy tomando, pero me he quedado sin bala, por eso no puede, porque papi se apretó la rapid fire, papi mira, ya llevo dos, llévatelo, llévatelo, vamos, vamos, bien, dale, yo te cubro ahora, vamos, papi, necesito tienda, para poder comprar, no, no hay tienda aquí, la tienda de acá, vengo ahora, quédense ahí, sigan aquí dominando control, vamos a ver si encuentro plagas, ылoma para poder hacker, con una G parti del sonido, hablabas, a ver si no es tiempo, cabezas, hay algo! más ganchas veces, ok, lío, Seguro abajo Voy a coger el Bounty Vemos las casitas que vienen para acá Están viajando aquí Ellos van a querer entrar a control, porque la tormenta está cerrando Oja, el cuaro lo control Baby Ahí viene Tuvo que rotar derecha, porque sabes que aquí se odia Vio que esta bar se puso... Vienen dos, vienen dos Está bien, yo estoy en un buen ángulo No corras tanto, yo tengo que entrar Bueno, ¿cuántos son? Voy contigo, dale Dale, voy contigo, voy por el medio Tira derecha, tu derecha Me dejan aquí Uno de dos Están saliendo, izquierda, vienen Team wipe Bueno, llegamos al team Uy, la tormenta Dale, cojan todo que nos vamos Voy a coger el Bounty que está aquí Bounty, dale Bounty, dale Vamos a coger esas cajitas Anyway, nos vamos, nos vamos Este, vámonos por en el carro ¿Algo más que necesiten? Bueno, todo el mundo te han echado miedo No hay Rota a la izquierda Dale, para llegar rápido allá El deporte conmigo Voy a coger Vamos Cuidado que está en prisión a la derecha ¡Hi, grandma! Vamos 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 Techo, prisión Aquí Cómo se puede En la garita, en la garita Tú, Koto, que tú eres sniper ¿Se fue? Se fue, se fue Elあと Se fue ¿Se fue? Lo que iba a ir a la cancha Cogió como para la tocha para allá Cogió como para la tocha Se fue si papi no hay gente en bayo vamonos rota en izquierda a full no hay no hay nadie hay un chemigal dejalo allá ellos van vamos a ver ahí está el bountie voy a comprar otro jv si perilipi toma estos chavos yo no los necesito te hace los chavos para que se compre un sirvi buy dale dale cómpratelo huevon te voy a hacer mira 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 todos en presión ladrones estamos bien vamos a esperar un ratito quedan 12 jugadores y son los tres de allá y los otros en presión achos miren este solito no hay nadie a punto azul mira lo cogiendo lograo le pegue pero le están dando aaaay por el fuego que se movió ahí justo cuando le iba a dar un gesto lo mataron si voy a ver a este lograo porque van a caer vele ese lograo a punto ya de aquí no me venda ya uuuh cabrón este es un buen spot never mind de aquí no me vende bayo de de del otro lado aaaay aaaay por el Gott sei aKS para el marco de suplacidad la mancha de suplacidad por el lado de suplacidad la mancha está en el lugar de las tío Voy a apretar su modo por aqui Hay gas movin in Contract updated, new objective identified Cache a alguno te la hace falta aqui ahi Contract complete, all supplies are available No se lo sabe A mi me hace falta Espere papi cogelo Yo tengo uno ya Papi voy a comprar UAB Los quiero ver Les da para otras cosas Ves Advance que hijos de puta Pues dale, quieres que compre un Advance Espérate Dale 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 asuma 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 Siéntese Ah no me van a dar a los chavos No me van a dar a los chavos, no me van a dar a los chavos Wilfred Ok 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 V con estos pendejos se van a tirar por el túnel Nos anticipamos Ehhh Si aqui, 40 ¿Dónde está? Large caliber rounds here ¿Donde las tiraste? Vente, las tengo conmigo Entra, toma Por éstela, por éstela Voy a subir Al lado, escalera ¿Dónde está el Sabio? ¿En el techo? ¿Cómo Sabio? No, no estoy en el techo Estoy en el ultimo pin Ok, ok, ya Ya estoy Toma Papi voy pa ti Como ya verás haciendo esto Vayan ganando terreno Vengan Mira el Sarcho está aquí Les van a entrar por aquí por las ventanas del segundo piso Si, vente, vente, vente para llevarnos a los atos Ahí vienen Más pistas para mandarle precision Vente, 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 que nosotros trae dos más Yo estoy en el lado mío Hay uno por aquí, hay uno por aquí detrás Perfecto Ya estoy en el lado mío Tienen que estar de abajo a tuyo ¡Están aquí afuera! ¿Cómo estás arroz? ¡Qué guay! ¡Míralo aquí, mirralo aquí, mirralo aquí! ¡Métame abajo! ¡Ya! ¡Ganamos! ¡Ya está, ¡buñeta! ¡Papá! 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 ¡Vamos, venga, venga! ¡Papá! 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 ¡Gracias!